Hola, ¿qué tal? Me llamo Astrid Marea y represento a la Cinqueña 2 en el tercer reinado del cucarachero de oro que se efectuará el día jueves 20 de octubre a las 9 de la mañana. Te esperamos, no te lo pierdas. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.